Son 30 pero se hacen sentir, acá viene, ya lo hace el Mono Pereira jugando a Pardo Santos, el taco lo hizo mal, saliendo entonces con todo el equipo, Fernandino la pelota venía para Camarda, buena marca sobre Camarda de Viera, le quedó al Mono, el Mono jugó hacia adentro, entregan para García, García quiso descargar Pardo Santos, no le salió, está punteando la pelota el futbolista Cotunio, apoyándose si estás en el arquero Reyes, que le pega con un zurdazo al campo central, no puede Cantera, el que sí puede para despejar es el futbolista Brunelli. Atención que viene River con López y está, no, no lo erró López y la estuvo sacando al arquero, Reyes entonces fantástico, o el jugador fue que Justito punteó la pelota, el que venía la marca con él. Para mí el zaguero, el gol que arre a López, por favor, increíble, un regalo de los zagueros, la pelota atrás, López con pelota dominada de frente al arco, se deja adrugar por el zaguero, debió ser más rápido, casi la apertura de River, empezamos otra vez con River, encima del arco deportivo como en el primer tiempo. Ahí viene el córner, el cabezazo de un hombre del deportivo, Maldonado, está Bacamarda Reyes, con golpe de cabeza, arreglando el peligro, le quedó otra vez a River, van jugando para López, levanta el centro, viene para Viera, no puede, le quedó a Brunelli, disparó, gol, 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 de River, de Brunelli. Sí, mirá el zaguero cómo llegó en el área adversaria y no fue de arriba, le tocó rematar una pelota, se llenó el pie con un golpazo, Álvaro Reyes, no logró contener el balón, y a los dos minutos del complemento, le faltaba el gol al partido, lo puso el zaguero Santiago Brunelli, está ganando River en su casa, 1 a 0 sobre el depósito. Lo tuvo López recién, la perdió con el zaguero que anticipó notablemente, River había salido con todo como en el comienzo del partido, acá vino un centro desde el otro lado, lo perdieron a Brunelli, había dos hombres de River solos, contra el segundo palo, no estaba Cotuño, no estaba Herrera, Brunelli le pegó al primer palo, la metió adentro de la sorpresa de Reyes, gana River, yo decía un rato atrás en este tiempo, falta un gol para ver cómo reacciona el equipo que va a derrotar, en este caso el deportivo, y qué actitud toma el que va ganando, gana River, lindo gol del zaguero. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¿Qué indica el placar locutor? En Simaco están todos los repuestos, Simaco repuestos, uno más para atender. 29 del segundo tiempo, gana River, 1 a 0, gol de Brunelli desde los dos del complemento, gana el carcelero, en ventaja, un gol no es tanta diferencia, y Deportivo Maldonado intenta ir como puede, claro está. Viene Tomás Fernández, el argentino, el 7 de Maldonado, jugando hacia atrás con Cotuño, el 17. Entregó para Cayetano, el zaguero Cayetano, juega por el sector izquierdo, viene para Ferreira, Ferreira cruza la línea central, y la pone larga por el mismo sector izquierdo, va a buscar Borges, viene Borges, controla en el borde del área, bien volviendo el mono, la robó Pereira, escapa ahora de Borges, que le cierra los caminos, se apoya atrás el mono, jugando en bien a Gonzalo, le pegó para adelante, hizo lo que tenía que hacer, disparate con golpe de cabeza, Cayetano. La toma en el círculo central, la salida del mismo, Ferreira, Ferreira descargó por izquierda, la pelota viene para Toledo, Toledo controla, se viene Toledo contra la marcación de Pereira, escapó Toledo, no, de Pereira no pasa, viene el mono, sólido en la marca, va saliendo ahora Rive, la travesa de García, rebotó la pelota, le quedó Cantera dentro del área, jugó a la media luna para Fernández, el argentino soltó por derecha, viene para Cotuño, va a levantar con pierna a izquierda, la pelota viene para Borges, el golpe de cabeza, queda ahí, Cantera cayó en el área, viene Fernández, tiró gol, gol, de Deportivo Maldonado, el argentino Tomás Fernández, la hicieron de izquierda a derecha, el último cinto era de Cotuño, la bajó con golpe de cabeza, que bien ganó Borges, en el área del Garcenero, y cuando iba el zaguero a trabar de River, River quedó entreverado, y la tomó después del rebote, Tomás Fernández, el argentino, varios perdonaban, y Fernández hizo lo que tenía que hacer, algún día había que pegarle, le pegó el argentino, vulneró las redes, y a los 30 minutos del complemento, igual al partido, 1 a 1, River y el Deportivo. Decíamos recién que un gol no era la diferencia, por más que River parecía más compacto, mejor armado, pero Coito se jugó todo, metió a Toledo, metió a Borges, lo que tenía afuera, para que el equipo sea más ofensivo, llega con este gol de Fernández, qué pasividad, qué quietud del fondo de River, todos mirando a ver cómo Fernández la metía, Correa tenía muchas piernas por delante, el partido está empatado, River estuvo para ganarlo, no lo consiguió, y acá viene River por izquierda, va el pase adentro de Alfonso, López, gol de River, qué respuesta, al instante Pablo López, que le había sido escribo en el partido de las definiciones, por errores propios de él, evidentemente, ahora afinó la puntería, qué bien la hizo River, saliendo rápido, jugando por izquierda, un buen avance de Alfonso, contra línea final prácticamente, mandó al medio, y no perdonó López, que pone de vuelta al frente del marcador a River, no lo dejó ni celebrar, no lo dejó ni comentar a Foliatti, qué bien River, qué bien López, López, ahora vuelve a ganar el darsenero, 2 a 1. López hizo lo que tantas veces no se hizo más temprano, definir, pegarle al arco, a ver qué pasaba, la metió abajo, rasante, Reyes, no tuvo nada que hacer, jugada por izquierda de River, elaborada, una linda jugada para este triunfo parcial de River. Decíamos tres minutos atrás, el 1 a 0 no era ventaja, el partido no estaba cerrado, porque Coito metió todo en cancha para llegar a algo más, empató, en una jugada en la de Borges se mostró inteligente, empató el partido, y cuando movían rápidamente, jugada por izquierda, el pase al medio, López vio el hueco y la metió, le vuelve a dar vuelta a River, en un minuto pasan cosas importantes, empata deportivo, pasa River, queda poco, fue un partido interesante, agradable, rapidito, bien jugado, para lo que es nuestro medio, no más que contentos hoy. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Y hay cambios en River, Yona, se fueron Pablo López y Pablo García, los Pablos, López y García ingresaron el 19 y el 21, pero que se viene River a través del 19, creo que es La Vega, ¿no? Va La Vega, enganchó hacia adentro, dentro del área La Vega, sacó el disparo, ¡qué golazo de la joya de La Vega! ¡Gol! ¿Quién es el relator? La Vega, las dos, la aclaró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Le mojó la oreja, al final el gol deportivo, Maldonado le hizo bien a River, le mojaron la oreja, en dos minutos lo dio nuevamente, se puso al frente y ahora estira ventaja, 3 a 1, pero esto es mérito enorme y mayúsculo de La Vega, un destaque individual extraordinario, un arranque por la izquierda, un enganche hacia adentro, maravilloso, y un disparo con pierna diestra con Bado, abajo al palo izquierdo de Reyes que se estiró y no llegó, golazo, ¿eh? A los 33, mirá vos, en 3 minutos, ¿eh? ¡Qué bárbaro todo lo que cambió el partido! 3 a 1 gana River. Estiró River la ventaja y parece cerrar, pícaro, sinvergüenza, torrante, descarado, descarado, así hay que decirle a la Vega lo que hizo, ¿eh? Se fue al medio en diagonal, la metió al otro palo, ¡un golazo! Esos golazos de rodillas sucias, de canchas con mucho pozo y con mucha agua, con pelotas media desinfladas, como nos gustaba a nosotros. ¡Qué golazo de la Vega! Hábitat, hacemos la vida más fácil. Para crecer.